Así como han proliferado los ataques de mascotas a humanos, también hay ataques de humanos hacia las mascotas. Así lo reconoce el juez municipal Juan Mejorado Oláquez. Tenemos ya nuevos ataques de perros hacia personas, en este caso fueron dos niños, ya tenemos una niña que está a punto de perder el labio superior, sin embargo tuvimos otro niño, otro ataque de un niño, los cuales están en el hospital 450, sin embargo ahí les decirles que tenemos ahorita de tres a cinco quejas por conflictos vecinales o ataques de mascotas hacia personas y en algunos casos estoy hablando de tres a cinco porque en algunos casos hay problemas o conflicto vecinal porque algunas mascotas van y realizan necesidades fisiológicas en las casas del vecino, realizan daños, etc. Pero ahorita lo que más nos preocupa es el ataque de las mascotas que se realiza sobre personas. Parece ser que se ha venido una avalancha en ese sentido, sin embargo estamos poniendo especial atención y desde luego combinando a los dueños de mascotas a que los traigan como lo marca el reglamento y como lo marca la ley de protección animal, que desde luego ahorita el tema es de ataques de mascotas hacia personas, pero también tenemos el maltrato que reciben algunas mascotas en el sentido de que se les trata mal, se les deja la intemperie en las azoteas, bajo los rayos del sol, las inclemencias, sin agua, sin comida, etc. Los cuales hemos también estado recogiendo algunos animales y poniéndolos en el albergue animal, en observación y desde luego citando a los dueños de las mismas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!